Música Traza la realidad, forjando destinos. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Izquierda y derecha conformaron un bloque para impedir que el Ayuntamiento de Morelia suba las tarifas del agua potable. Los líderes estatales de Morena y el PT, el municipal del PAN, el diputado del PRD Uriel López y usuarios del agua, llamaron a la sociedad a que impidan con un bloqueo que en el Cabildo sesione para aprobar el alza. Haciendo un frente y un llamado a los ciudadanos de la ciudad de Morelia a que estén pendientes antes del día 31, puede ser mañana, el sábado, el domingo, antes del 31, el Cabildo de Morelia dará el albazo a los morelianos y pondrá en contra de los morelianos un incremento más, el agua. En rueda de prensa dijeron que el alza sería como darle un mejoral a un enfermo de cáncer, pues el déficit de lo APA seguirá igual. No estamos de acuerdo en este incremento del 16% porque nos parece darle un mejoralito a un enfermo de cáncer. Hoy me parece que el incremento, eso representa un mejoral, un 16% que va a representar alrededor de 40 o 50 millones de pesos, ese es el margen que va a representar el incremento y que es el mismo, la misma cantidad que se destina aproximadamente para el pago de impuestos de los trabajadores del OAPAS. El incrementar la tarifa del agua potable no resolverá el problema que aqueja al organismo. Hicieron varias propuestas para que sin aumento tarifario se saneen las finanzas del OAPAS. Y reparación e institución de las tuberías de la ciudad de Morelia que tienen hasta una pérdida del 40%. Otra, revisión del incremento que pretenden dar y revisión de las prestaciones que tienen los trabajadores del organismo pelador de agua potable. Otra, identificar y pedir que se cancelen las tomas clandestinas. Otra de las cosas que queremos señalar muy importante es revisar el padrón de deudores. Es lo más fácil trasladarle el cobro de la mala administración de los OAPAS a la población y a la gente y me parece que es un abuso y es una equivocación y el cabildo debe reflexionar en esa decisión. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro, hizo un llamado para que no se politice el problema de los OAPAS. Pues es incolora, insabora, inolora. Ese es el agua potable, así hay que mantenerla, y así nos vamos a dedicar a trabajar en ese tema. Y el bienestar implica también que tengamos que atender las cosas, no politizarlas, no nos interesa a nosotros que se politice ni este ni los demás temas. Actualmente la cartera vencida de los OAPAS asciende a millones de pesos. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.